El momento de ver cuál es el número del día. 1205, porque de 1205 será ahora el precio del pasaporte con vigencia de tres años cuando llegue el primero de enero. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además dio a conocer que el costo del pasaporte con vigencia de seis años será de 1660 pesos, un ligero aumento en este 2018 para el pasaporte.